¡Extale! ¡Vamos a recordar esto, por favor! Sé que tus padres se han dado cuenta que yo te amo Y te dicen que me despreces con el obalco Sé que tus padres se han dado cuenta que yo te amo Y te dicen que me despreces con el obalco Es un buen amorcito mío que no resuelta de sus consejos ¡Eh! No importa que te castiguen Pero amor, sígueme queriendo conmigo Para mí no me esconderá Porque yo tu fruto seré Tu gran esposo, linda mujer No desprejo en el altar Ellos tendrán que me sigan